La señora ministra de Asuntos Exteriores. Señoría, cuando los hechos sean probados, porque somos un gobierno responsable y somos un gobierno serio, somos un gobierno serio y un partido, por cierto, señores del Partido Popular, que aspira en algún momento a gobernar, supongo que en algún momento tendrán esa aspiración deberían actuar con responsabilidad. Pero en todo caso, cuando los hechos sean probados, actuaremos en consecuencia, por cierto, con víctimas por ambos lados, tal y como ahora se nos está comunicando. El gobierno no puede reaccionar ante opiniones, por muy respetable que sea, pero un gobierno no puede reaccionar ante opiniones. Tenemos que esperar hasta contrastar los hechos. Lo que sí puede es lo que hemos hecho, manifestar en todo momento nuestra profunda preocupación por todos los datos de violencia que nos estaban llegando, aunque no estuvieran contrastados. Hemos hecho un llamamiento permanente al respeto a los derechos fundamentales. Y hemos también hecho un llamamiento permanente y solicitudes al gobierno de Marruecos para que permitieran el acceso a los medios de comunicación, para que pudieran informar de manera transparente, desde la pluralidad informativa, sobre lo que ocurría. Y al mismo tiempo quiero recordar que el gobierno ha pedido una investigación de lo ocurrido. Hemos desplegado todo un dispositivo en materia de protección consular. Señorías, lo importante en este momento es que para que no vuelvan a repetirse episodios violentos de esta naturaleza, se mantenga el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario. ¿O es que nadie es consciente de que la noche anterior a que el campamento fuera desmantelado, el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario estaban reunidos y continuaron sus reuniones en los días continuados? Es que realmente es importante que Naciones Unidas asuma el protagonismo como marco de negociación que permita el ejercicio del principio de autodeterminación. Por tanto, el gobierno español tiene una responsabilidad histórica y va a seguir jugando ese papel, facilitando el diálogo de las partes, manteniendo medidas de confianza y desde luego manteniendo nuestro papel en el marco de las Naciones Unidas desde el punto de vista multilateral y bilateral. Muchas gracias.